Gracias, recta final de Código 7 esta noche de jueves. Tenemos poco tiempo, compañeros, para terminar con el tema. Luis de Regil, vamos contigo. Gracias, Rodolfo. Un tema interesante, yo creo que va a ser, si no es así, yo creo que tu mejor opinión, los debates. Este tema que no están llegando los candidatos a impactar, creo que los dos debates serán decisivos. Definitivamente, no solo es la parte que tiene que ver con enfrentar las estrategias, las ideas de los candidatos y conocerlos mejor, sino que además es un ejercicio de promoción al voto, es algo que obligatoriamente incluso la autoridad electoral tiene que hacer. Para mí es un factor crítico del éxito del proceso electoral los debates entre candidatos a gobernador. Con sus herramientas diferentes. Vamos a algo novedoso en este tema. Bueno, el formato que decida adoptar, no solo la autoridad electoral, sino la participación de los propios representantes de los candidatos va a ser fundamental. Ojalá sean formatos amables y que realmente a la gente les llegue para que esto despierte el interés en salir a votar. No solamente en conocer mejor y enfrentar las estrategias, sino que sea un ejercicio de promocionar voto. Paulina Rodríguez, contigo. Tocó que en otros procesos, vaya, en otros puntos de la República se tuvo que postergar o se tuvo que recorrer por la contingencia sanitaria. ¿Ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se dejó que se alcanzara la realidad? Porque en varias ocasiones se habló sobre el voto electrónico, por ejemplo. Dos años atrás todavía Marco Antonio Baños decía habría un ahorro como de cuatro mil millones de pesos si se garantizara y no tendríamos necesidad de capacitación, de tener el PREP y de otro tipo de conteos y adquisición de material. ¿Cómo estarían las cosas en San Luis Potosí con esto? Mucho mejor, desde luego. Pero hubo intereses. San Luis fue la primera entidad federativa del país, incluyendo a la ahora Ciudad de México, en que presentó un modelo incluso en una feria mundial en Italia y en la cual la urna electrónica potosina estuvo calificada como la segunda más avanzada tecnológicamente del mundo, por encima de países como Brasil, que ya utilizaba la urna electrónica en aquel entonces. Sin embargo, la tecnología avanza tan rápido que requiere inversión y nunca hubo inversión. La otra parte es la desconfianza de los partidos políticos. Entonces, estaríamos mucho mejor, desde luego. Hay poco tiempo para explicar todo el desarrollo de una urna electrónica, pero sí estaríamos mucho mejor. Y lo abriríamos seguramente para eso, porque es muy importante, José Mario. Yo diría que en el proceso electoral, además de lo que dice Rodolfo, las campañas negras que vamos a empezar a ver, las fake news, las redes sociales, creo que ahí hay un gran reto, porque como muchas cuestiones no van a poder ser masivas, cómo se va a utilizar estas herramientas electrónicas de manera positiva y negativa. Y también el gran reto, la compra de votos, la cooptación de las clientelas y el manejo del dinero, que me parece que es también donde muchas veces nos quedamos con esa sensación del que más dinero tiene es el que más posibilidades tienes de ganar una elección, repartiendo cuanta cosa se puede encontrar. Creo que también hay que ver la altura de la autoridad electoral para poder procesar denuncias, demandas, que esto genere. Ojalá tengamos candidatos de altura y que estas cosas no sucedan, pero ya las empezamos a ver. Es precisamente algo de lo que nos dice la gente. Vamos a dar paso a algunas de las llamadas. No vamos a alcanzar a pasar. Todas nos está comiendo el tiempo. Señores, ¿qué opinan de los candidatos a gobernador? Esto llega a través de nuestras redes sociales. Me da la impresión que ningún partido en absoluto presenta un buen candidato competente. Digo, esto es también cuestión de visión. ¿Se podría legislar que los diputados abandonen su cargo para buscar otra candidatura? Bueno, esto ya también se comentó. Paulina, tienes más llamadas. Sí, va para el mismo sentido. Gracias a José Martínez del Mezquital, que igual pregunta, ¿por qué no se legisla para que una persona que sea un partido ya no pueda pasarse a otro? ¿Y por qué no se prohíbe que alguien que ya tiene un cargo pida permiso para postularse a otro? Y la opinión de José Martínez es que debe exigirse que termine su periodo para poder postularse. Tenemos otra llamada rápidamente. Nada más es un saludo, por supuesto, a nuestros invitados, al equipo. Y es recíproco el saludo, el abrazo. Y bueno, la solicitud que es generalizada, ¿no? De que se informe sobre la aplicación de la vacuna, que es algo urgente. Sí, también igual, felicitaciones por parte de la familia Loredo Rangel en Río Verde. Y una llamada, obviamente, anónimo, dice, varios diputados han renunciado para buscar un puesto más alto, pues no se conforman con lo que ya tenían, solo buscan ganar más y más. Y a los ciudadanos no nos apoyan, en particular, dicen, a los adultos. Coincido. Coincido. Ya, con eso estoy. Tienes estas, muy bien. Hasta ahí, dice, un afectuoso saludo a José Mario, excelente jurista. Atentamente, Francisco Atala. Saludos para Alicia Atala. Buenas noches, felicidades por el tema, que están tratando muy acertado. ¿Pueden felicitarme a la diputada Patricia Celis? Ya en este momento está felicitada por usted. Cada estado tiene el Congreso que merece. Y en San Luis Potosí tenemos el peor del país por culpa de nosotros mismos, también lo platicábamos. También hay una responsabilidad. Juan Mario Hernández. Esto es una corresponsabilidad, José Mario, seguramente no. Y la participación ciudadana, lo dijiste en el bloque anterior, es fundamental precisamente para poder tener el nivel de representantes que queremos y que necesitamos. Nos damos muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado tenerlos en este espacio nuevamente. Gracias, Miguel. Ya son parte de la familia, insisto, de nuestros colaboradores, ya de base y ya los estoy comprometiendo, ya no me pueden decir que no. Y seguramente nos veremos muy pronto en otro espacio de Código 7, Rodolfo. Gracias de antemano, Miguel, y gracias por la oportunidad. Gracias, José Mario, me da mucho gusto saludarte. Un placer. José Mario de la Garza. Gracias. Hay que meterle horas por San Luis si queremos construir un San Luis diferente. También es parte de nuestra responsabilidad. Gracias. Siempre encantado de estar aquí con ustedes en el mejor programa de San Luis Potosí. Sin lugar a dudas. Gracias. Siempre bienvenido, José Mario. Paulina Rodríguez. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí esta noche. Los queremos continuamente. Gracias, Miguel. Gracias, Luis de Regil. También no dije el nombre de la persona que tenía la segunda llamada. Entonces, Fernando Elizalde, gracias también por sus comentarios y por sintonizar Canal 7. Gracias, Pau. Luis de Regil. Una magnífica noche. Yo creo que una hora no es suficiente, pero bueno, ya está comprometido este tema. Listo, Miguel. El otro te quedas hasta las 12. No pasa nada. Gracias, Luis. Gracias a todos. Al panel, por supuesto, a nuestro gran equipo, al staff que nos acompaña hasta altas horas de la noche y sobre todo a nuestro amable auditorio por permanecer semana a semana en Código 7. Yo soy Miguel Gallego. Le agradezco. Nos vemos mañana tempranito con Paulina Rodríguez y Luis de Regil, que casi, casi van a tener ya una recámara aquí los jueves en nuestras instalaciones porque están muy temprano ya con la información en 7 AM. Asimismo, los diferentes espacios informativos en radio, televisión y redes sociales. Muchísimas gracias. Cuídese mucho, que le queremos ver bien mañana. Mañana viernes, inicio de fin de semana. Muy buenas noches. Gracias.